Estoy a solas con Susana Susana, Susana me muero por favor ¿Quién son? Celes, el DJ Estoy a solas con Susana Intimando en un sillón Con la música bien suave Busca para la ocasión Estar con ella en soledad Eterno, sueño y realidad Susana, Susana Susana me muero por favor La recorro tiernamente La acaricio con pasión Tapa el cielo con las manos Y no es una ilusión De pronto suena el teléfono Interrumpe nuestra intimidad Alguien que dice Lamento molestar He marcado mal O no, justo cuando Susana, Susana Susana me muero por favor Vuelvo y vuelvo a su lado Necesito su calor Sin embargo, sin embargo Sin embargo, ese llamado Ha enfriado nuestro amor Trato en vano Verde comenzar Pero me dice Pero me dice Es tarde Me podés llevar Susana 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 me muero por favor Que son Celes El DJ El DJ El DJ El DJ El DJ El DJ El DJ